Hola, bienvenidos al sorteo 2385. Estamos en la Lotería del Cauca y para hoy sábado 15 de enero nos acompañan los delegados de la Lotería del Cauca, la empresarial ESEA y Secretaría Distrital de Gobierno de Bogotá. Con su autorización juegan las baloteras. Adquiera su billete impreso o en línea en cualquier punto autorizado a nivel nacional de efectos, drogas, la rebaja y loti red. Y también en loti Colombia y ahora atentos al resultado de nuestro premio mayor. Vamos con el número ganador. Corresponde al 8220, la serie 168-168. Juntos verifiquemos el resultado premio mayor para el número 8220, la serie 168-8220, la serie 168. Delegada de la Secretaría de Gobierno, ¿el resultado es correcto? Es correcto. Gracias a todos, felicidades, especialmente a Tuluá, donde fue despachado nuestro premio mayor, la Lotería del Cauca. Esto es estrella de la suerte.